Música Siguen sonando balazos de esas escuadras famosas En el sur también hay hombres que matan por poca cosa No nomás en Sinaloa o en la ciudad de Reynosa El estado de Colima quiero mencionar primero El comandante Ventura agarró a Caro Quintero Y acabó con la mafia de todo México entero Estado de Zacatecas es cuna de hombres valientes Ahí por esos pueblitos le dieron muerte a una gente Su nombre es Javier Peña de Reynosa procedente En los pueblos de Jalisco cargan su escuadra por fuera Una porque son valientes y en la raya se quedan Otros y al otra inderencia no rajarsele a cualquiera Los hombres de Guanajuato yo les brindo mi respeto Nunca se andan por las ramas cuando les hablan de pleito Por eso cargan su escuadra pa' defender su derecho En la tierra michoacana no nomás la hierba crece También crecen pantalones que a las escuadras sostienen A la hora de los balazos hasta el gobierno les teme Ya me voy ya me despido de las escuadras famosas Cuando vayas para el sur no se te olvide una cosa En cada de estos estados hay gente muy peligrosa